hola como están chicos espero que se encuentren bien les deseo que tengan un bonito día vamos a jugar chicos al día de hoy con alucard por atún le puse un botón que no era a ver mario grand prix bien yo seré prince speech alucard elige ser un josh y bien yo creo que vamos a iniciar aquí los chicos en macho rambú cup quién será alucard chicos la verdad no sé chicos no tengo ni la menor idea ahora un dos go ahora tú tuve problemas porque quitan el volumen de la música no sé chicos ahora tú bien vámonos que lanzar aquello por allá precisión para que me pegue a mí va ay ph como es que te vas exactamente a los plátanos ph viene viene por aquí por ahí la voy a dejar bien ay ay ese lag chicos me preocupa y me aterra no olvides oh wow me afectó chicos a pesar de usar fantasma wow crece pegas por favor vámonos 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 de volada vámonos de volada ahí está ay 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 le dan muy buenos ítems chicos entonces mmm pucha le saltó vaya problemas ay pegas tienes que chocar ay bendita suerte dan una estrellona ah pero él va en va en va en hay monito protegiendo al mario y ahí vas otra vez mono protegiendo al mario ahorita seguro vas a querer robar signo hay monito 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 oh guácala mmm bien ay 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 mono ahorita ojalá que se elimine de una manera de algún modo hay que buscar eliminar ese mono chicos a ver mono pásale ahí está genial 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 he eliminado al mono he eliminado al mono y eso obviamente es bueno para mí ahí está magnífico oh este este el mario tuvo problemas ahhh cruzó la meta si no hubiera quedado en tercer lugar ese mono ese monito a ver veamos vamos a pulsar la gettad la reset la gettad la reset bien vamonos entonces chicos al siguiente nivel que es justamente el nivel de mumu farm comenzamos a la voz de un dos go ahora mmm a ver Uy 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 Me voy a venir pegando a A ver P.A.S.H Oriate P.A.S.H Me voy a venir pegando a esa cosa que él aventó Porque se puede venir pegando Y yo solamente eso es malo Dejemos esto aquí, podría ser de utilidad Mmm Ahí se Mario no se me despega Es el problema que Mario no se me despegue chicos Si, necesito Necesito que ese Mario se quite De donde yo vengo Ah genial Ay bendito Lach Ay no P.A.S.H Puntería para pasar en medio En medio, en medio de los dignos P.A.S.H Ahora atrapa uno Ahí está Dejemos esta cosa ahí chicos Y ojalá que alguien choque con ella Ah genial A ver Yo me llevo esto chicos Yo me llevo esta cosa Porque Mmm Pues no se verdad No se exactamente Esta Yoshi viene volando Si Yoshi viene volando chicos A ver Que le irán a dar Que le irán a dar Eso Ah ok Bien Ah pues lleguemos entonces a la meta Uy Murito ese Si Si no hubiera sido por el muro chicos La stat La reset La stat La reset Ahí está No puedo creerlo chicos Bien Bien Ese Mario viene dando lata A él A mi también De vez en cuando Luego se sale con sus latitas Bien Entonces vamos entonces a continuar A ver Inicamos la voz De un Dos Go Ahora que onda con este Yoshi Que onda con los Yoshi A ver Pues de algún modo Hay que rebasarlo o no Quiero yo pensar A ver Mmm Wow Que me dieron a mi Un platano Alguien no puede decir Para que rayos sirve esto Mmm Él planeará irse por la cueva Por la cueva ¿Verdad? A ver A ver A ver A ver Bien Voy a dejar eso ahí chicos Mmm Picchu Si Si se va por la cueva No inventes Aquí vienen conmigo Déjenme ganar sola No No los quiero ver a ustedes Déjenme ganar sola Solita Solita quiero ganar Mmm No quiero llevar Chuzma Y luego menos Sales de Mario Inútil Mmm Picchu Ay 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 Puntería ¿Cómo es posible PH Que tengas una puntería Tan colosal Para caer en lo malo No PH A ver Ay genial Que ya se están alejando Estos Ay Si Mario Aquí viene ¿Cómo es posible Que Mario Venga aquí? No me gusta Que Mario Vaya aquí Conmigo Chicos No No me gusta Nadita No quiero Que ese Mario Vaya conmigo Mmm Quiero ganar Sola Mario Sola Solita No Contigo Solita Quiero ganar Bien Mmm Si Quiero ganar Solita Tranquila Voy con ellos No A ver Pulsemos Lag stat Y lag reset Si chicos Bien Uy 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 Los demás no llevan puntos chicos Llevan puro cero Va Alcancé a ver eso Desde acá A ver Iniciamos a la voz De un Dos Go Ahí está Ay 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 Pichu 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 Llevan puro cero A ver Voy a dejar esto Aquí Jejeje Tenía que dejárselo chicos A ver Otra Lo malo chicos Lo que pasan esas cosas Y se agona todo Si ay 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 lag horrible feo guacala lag horrible no mente sí que hay lag feo ahí está y a ver oh genial tengo esta belleza chicos esta belleza lo voy a utilizar en lo voy a utilizar aquí chicos aquí me voy a largar directo para allá ay bendito lag no me dejó ser mini turbo no no me dejó ser mini turbo bien alcanzar al mono depende de ti yoshi si genial el mono se atrasó solo magnífico no 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 yoshi guárdalos guárdalos yo ya vengo muy adelante no los desperdices en mí no te digo que no los desperdices en mí porque yo ya vengo hasta por acá más bien mejor guárdalos para poder enfrentarte a aquellos porque no dudo yo en que van a querer no van a van a querer ganarte si yoshi por eso mejor mario no ha cruzado la meta chicos no mario no ha cruzado la meta que ya vengo yo muy adelante yoshi si vengo ya bien adelante mejor útil guárdalos contra él es el mono o contra él o contra él como se llama a ver a ver a ver no traigan al mono puta lo que te dije contra el mono era mejor yo lleva muy adelante ese mono salió con sus tonterías bien la verdad la receta le voy a preguntar english o español no sé no sé qué idioma hablen chicos bien pues logré quedar en primer lugar chicos eso estuvo muy bien sí chicos estuvo muy bien mmm el de ese mono ahí tiene que estar el mono platoso el mono platoso y bueno pues ahí está mario ahí veo a mario jejeje ese mario bien ya quedó chicos genial congratulations yeah peach is the winner bien yeah peach is the winner peach is the garden que 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 Gracias.